de llamar la atención esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Lo del caso de Christian Von Rerich y que le descongelan las cuentas en un poder judicial que ya le ha descongelado las cuentas a la mismísima Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el mismo día en el que era declarado culpable el ex superpolicía de Calderón en una corte de Nueva York. Estas cosas que a veces uno no entiende del poder judicial que debería de ser pues un garante de la justicia o de la búsqueda de la justicia de la aplicación misma, Sócimo. Pues sí, Vicente, resulta indignante que prácticamente el poder judicial pues está copado por este tipo de personajes. Probablemente sí haya por ahí algunos magistrados, algunos jueces honestos que hacen un trabajo digno, responsable, pero de manera muy desafortunada, Vicente, podemos señalar que la mayoría pues no es así. La mayoría está en esta tesitura. Ya te referías al caso de este descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Recordarás que llevamos una investigación ahí a sin censura con respecto de esta magistrada involucrada en este descongelamiento de esta cuenta, Amanda Roberta García González, quien pues además de este tipo de resoluciones que benefician a personas que busca la justicia, pues ella misma participando en negocios, por decirlo suavemente, irregulares con un rancho defraudando a gente. Es decir, pues de manera muy desafortunada, Vicente, tenemos a un poder judicial que está cooptado por el pripanismo, pero que además pues no tiene siquiera principios realmente de impartir justicia, sino que pues están en este caso defendiendo intereses contrarios a los de la población, a los de la nación, intereses contrarios a los que protege la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos y por eso también ha generado mucha indignación. Este mismo juez Santos Pérez es el que benefició a estas grandes tabacaleras transnacionales el 28 de diciembre pasado porque les otorgó un amparo para que siguieran vendiendo entre la población mexicana cigarros electrónicos y vapeadores cuando hay un decreto precisamente que lo prohíbe y lo prohíbe con una justificación que me parece a mí importante y que tiene que ver pues simple y sencillamente la propia salud de la población y es que no fue solamente otra vez un solo amparo, sino que a lo largo del año estuvo otorgando varias suspensiones que ordenaron a las autoridades incluso devolver estos productos que ya habían sido incautados a los comercios y también la propia sentencia de amparo señala que no se debe de aplicar la disposición del decreto que prohíbe la circulación de estos productos por todo el país. Es decir, Vicente, pues por donde uno le vea me parece que este juez pues trae ya una larga carrera de defender intereses en específico de grupos empresariales poderosos o de grupos políticos y siempre en detrimento de los derechos de la población.